Venga, es hora de que los Avengers Salven el mundo Vamos a ver que misiones disponibles hay Aquí dos de Thor Aquí esta Almacén de artefactos de datos Venga, esta por ejemplo Con la viuda negra Avengers Hemos descubierto la ubicación de una instalación de servidores de IMA de alta seguridad Si se hacen con el control de las estaciones de acceso Podré piratear sus sistemas y robar información valiosa para la resistencia No bajen la guardia Es probable que los Sintoides de IMA protejan la instalación ¡Ahí va! Mantenga el control de su red para que pueda infiltrarme en el sistema de seguridad de IMA Vaya al terminal para que pueda colarle en el laboratorio Mantenga el control de los terminales para que IMA no pueda expulsarme de sus sistemas IMA ha enviado fuerzas a detenerle Tengo el control IMA está intentando eliminarme de sus sistemas Comenzando pirateo Comenzando pirateo Es de ayuda Gracias Comenzando pirateo Comenzando pirateo Comenzando pirateo Comenzando pirateo No parpadees Comenzando pirateo 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 Tengo el control. Voy a dejar de contenerme. Estoy en la red de seguridad de IMA. Voy a dejar de contenerme. Voy a dejar de contenerme. Voy a dejar de contenerme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!